La Fundación Musical de Málaga ha organizado el sexto ciclo de conciertos didácticos dirigido a estudiantes de centros escolares de Málaga, en la Caja Blanca, gracias a la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Este año el programa elegido ha transcurrido entre los días 10 y 14 de marzo, cada día con doble sesión, a las 10 y a las 12 de la mañana, por lo que han pasado más de 2.000 niños de entre 6 y 14 años. Las representaciones han sido El lunes, los enredos de Fígaro de la compañía lírica Teatro del Arte. El martes, el jazz con Ritmo para Todos del quinteto Justice V. El miércoles, cuentacuentos musicales con el grupo Sestitoni. El jueves, Entorno al Piano con Alfonso Calderón de Castro. Y el viernes, Los Beatles, la música de la revolución con el quinteto Brass Time. Aprender Jugando es la intención que persigue la Fundación Musical de Málaga, que realiza este ciclo por sexto año consecutivo, y pretende mantenerlo, dado el elevado número de colegios que se apuntan cada año. La Fundación Musical de Málaga, formada por el Ayuntamiento de Málaga, Galerías Benedito, Ielco Construcciones, Grupo Mayoral y Grupo Vera, viene desarrollando estas actividades desde el año 2009, contando siempre con agrupaciones malagueñas. Desde el inicio de esta actividad, en 2009, más de 10.000 escolares malagueños han pasado ya por estos conciertos, que tienen como objetivo profundizar en la educación musical, ofreciéndoles espectáculos pensados especialmente para ellos, convirtiéndolos a la vez en público y parte activa de la actuación. La Fundación Musical de Málaga, 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 Gracias.